¡Vamos a darle un fuerte aplauso a estos niños, por favor! ¡Vengan sentados al público, por favor! ¡Vengan sentados al público, por favor, para esta generación que hoy egresa! ¡Vengan sentados al público, por favor! 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 Un aplauso por favor Generación 2011-2017 que lleva por nombre profesora Simplani Sánchez Rodríguez Entender, bueno, es hora de partir Nos tenemos fin Ahora nos toca volar Para desplegar Entender, bueno, es justo para desplegar A sus seres de la madera No están a lo que quieran llegar Solo pide su vestido Y nunca perderán Él tiene que más ganas Y seguro que ganarán Solo es cuestión de su invito al viento Y sanar y visitar Poco a poco Y su que aliviará Al pueblo personal Y a todo el tiempo Los únicos que ganarán Y se da a ese pensamiento Ustedes pueden llamar A la profesión Y se adelantará Este es un grande Y es un pronto profesional Con relación A la ley caucera Gracias La educación en la música Y las manifestaciones Desarrollan En actudes A la unidad De su entidad Las cuales fortalecen Las competencias De los alumnos Interactores Con la profesión Con la profesión A continuación Con la profesión De los diferentes Entrados Y que dejarán bailar En la tierra también Así vámonos Con un fuerte aplauso ¡Gracias! 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 Un fuerte aplauso ¡Gracias! 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 Gracias.